All the single ladies, 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 all the single ladies. Tercer bloque de este Dale Play y ahora sí, llegó el momento, espero que tengas todos tus papelitos al día, el pasaporte, donde corresponde, porque nos vamos de viaje. Subite a este avión que te llevo a presentarte los destinos más hermosos que podrías conocer. ¿Estás preparado? Bueno, nos vamos entonces de viaje a nuestro primer destino, a donde nos vamos Andorra. Dale Play. No, 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 no es el Barrio Fueguino de Andorra, no señor. Es este pequeño lugar situado entre Francia y España en los mismísimos Pirineos. Por eso es que Andorra es un lugar muy apreciado entre los excursionistas, los esquiadores y los amantes de la naturaleza, que tienen ganas de disfrutar de estos maravillosos paisajes y de la tranquilidad de este hermoso lugar. En primavera el paisaje te deja seducir por los valles y los prados verdes. En invierno las calles andorranas se saturan de autos que van hacia Ordino Arcalis, Pal, Arnizal y Gran Valira, que son los centros de esquí más bellos que te podés encontrar en este lugar. Pero viajar a Andorra es también visitar un país en el que se pueden disfrutar de numerosos festivales y celebraciones, sobre todo durante los meses de verano. Te cuento, en Andorra es uno de los lugares que más utilizan los esquiadores y la gente que anda en snow para ir a hacer temporada. Cuando se termina la temporada invernal acá en Ushuaia y los instructores y demás se quedan sin invierno, por lo general el destino que más usan después de Ushuaia es Andorra. Se van directamente para allá para tener todo el año de invierno y poder seguir trabajando. Te cuento, para el visitante es muy agradable descubrir las raíces de Andorra. En un día muy especial tiene un festival destinado exclusivamente a esto. Te cuento además otros datos interesantes sobre este país para poder tener una información extra. Desde el 2002 en Andorra se utilizan los euros, porque te cuento, es un lugar conocido como uno de los paraísos fiscales europeos. Como no corresponde ni a Francia ni a España, en su momento tenía su moneda, pero ahora ya utilizan los euros. La lengua oficial de este lugar es el catalán, pero se habla perfectamente el castellano. Atentos para que no lo sabían porque hay muchísima gente que habla en español y atentos con esto también el francés, por supuesto. Catalán como lengua principal y después el castellano y el francés. La población de nacionalidad andorrana es prácticamente la misma que la población española, porque son muchas las personas que prefieren cruzar la frontera y gozar de mejores condiciones y de mayor calidad de vida. Andorra, bellísimo, total. Te cuento otro datito por si te da curiosidad y sos de esos que les gusta la nieve y la montaña. En Andorra, en Gran Valirá, el pueblito que está más arriba del todo para esquiar se llama Paz de la Casa. Búscalo porque es una cosa impresionante. Te digo cómo es estéticamente, como si vivieras en el Cerro Castor. Pero ¿por qué lo digo? Porque tenés la base de la montaña donde subís a esquiar, ahí están todas las casitas. Entonces cuando uno baja de la montaña, baja directamente hasta las casas. Una cosa impresionante y bellísima. Ya estamos acá todos ansiosos porque arranque esta temporada de invierno. Estamos preparados para surfear. Se viene Power esta temporada, después de las dos anteriores que vinieron medio flojas. ¿Qué va a pasar este invierno? Atentos, ¿eh? Pero nosotros en principio vamos a ir arrancando con el patín, ¿no? Que ya está habilitada la pista, ¿está habilitada? ¿Está chequeado? Sí, señor. Así que se puede ir ahí como entrando en calor, ¿eh? Para después pasar de la verdadera cuestión, ¿eh? Bueno, atentos. Seguimos de viaje. Pero ahora, aprovechando que ya estamos en Andorra, nos vamos a mover ahí cerquita nomás. Nos vamos a España. Y especialmente a Bilbao. Ya que estás en Andorra, aprovechá, te cruzás a España y te pegás este viajecito a Bilbao. Este lugar está en el norte de España y se llama Bilbao, ¿eh? Una villa de este municipio, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco. La villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio y con 345.141 habitantes, según el padrón de 2015. Ahí lo vemos. Es la urbe más poblada de la comunidad autónoma y es la cabecera del área metropolitana de Bilbao. Una con urbanización de más de un millón de habitantes que se extiende a lo largo de la ría de Bilbao o del Nervión. El núcleo urbano se encuentra rodeado por dos cadenas montañosas con una altitud media que no supera los 400 metros. Estas cadenas forman algunos de los límites naturales del municipio. Los principales municipios limítrofes de este lugar son Zondica, Zamudio, Basauri, Paracaldo, Galdácano y Arrigoriaga. Desde la fundación de este lugar a finales del siglo XIII fue un enclave comercial que gozó de particular importancia en la cornisa cantábrica gracias a los privilegios concedidos por la corona de Castilla. Esto permitió que el desarrollo de la actividad portuaria que se basaba principalmente en la exportación de lana que venía de Castilla y en menor medida del hierro extraído de las canteras piscánicas se profundice muchísimo más. Acá lo vemos, Bilbao, España. En la actualidad es una pujante ciudad de servicios que se encuentra en un gran pero gran proceso de revitalización estética, social y económica liderado por el simbólico Museo de Bilbao. Te cuento, como dato curioso, el 19 de mayo del año 2010 la ciudad de Bilbao fue reconocida con el premio Li Kuan Yu World City Prize, que lo otorgó la ciudad del estado de Singapur en colaboración con la Academia Nobel Sueca. Considerado el Nobel del Urbanismo, fue entregado el 29 de julio de 2010 a Bilbao. Bilbao, España. Como la mayoría de los lugares de España, este lugar tiene cantidad y calidad de expresiones artísticas imperdibles. Así que ya te dije, prepárate para anotar todos los destinos que te estamos presentando acá en Dale Play. Nos vamos ahora, atentís a dónde nos vamos ahora, porque me gusta, me gusta cuando tocan de cerca a mi país. Nos vamos ahora a un lugar bellísimo en el norte de nuestro país, nos vamos a Tilcara. Dale Play. Tilcara es uno de los destinos más elegidos a la hora de reconocer el noreste argentino. Está situada a orillas del río Grande, sobre la ruta nacional número 9 y a 80 kilómetros de su capital, de su ciudad, San Salvador de Jujuy. El pueblito de Tilcara. ¿Quién no escuchó hablar del pueblito de Tilcara? ¿Quién tuvo la posibilidad de ir a conocer sus calles? El paisaje es típico de alguna quebrada del norte. Tiene muy poquita vegetación y una fauna que está, por supuesto, variada en vicuñas, guanacos, hurones. Ahí lo vemos, ¿eh? Calles empinadas, tiene Tilcara. Y la arquitectura muy particular del norte del país con casitas de adobe en el medio de un contexto natural que hacen de este lugar una cosa encantadora y muy pocas veces visto, porque hay pocos lugares que mantienen su arquitectura original, ¿eh? ¿Qué caracteriza estos lugares? Bueno, para mí la tranquilidad. Es característica de los pueblos de la quebrada de Humahuaca. Y también, por supuesto, está presente en Tilcara. ¿Qué? La diferencia que tiene Tilcara de los demás pueblos de la quebrada de Humahuaca, como Purmamarca y demás, es que tiene una intensa actividad social y cultural de la que participan muchísimos pobladores, así que hay un poquito más de movimiento en este lugar. Más allá de la oferta de servicios para el turismo, hay numerosos locales de gastronomía que están abiertos todos los días del año. Bueno, esto que vemos ahí es la garganta del diablo que vemos en pantalla. Divina, una caminata súper tranquila, no necesitas tener mucho training en el tema de caminatas, llega súper fácil y es un lugar bellísimo, ¿eh? Ahí lo vemos. Los tilcareños suelen reunirse para cenar, mirar televisión y compartir algún partito de fútbol o simplemente conversar en estos lugares que te digo que están abiertos todo el año para ir a comer. ¿Qué te vas a pedir cuando llegues a Tilcara para comer? ¿Qué te vas a pedir? Humita, chicos, no sé, me dicen. Humita, ¿qué es lo que se come en el norte? Estamos dormidos. Bueno, ahí lo vemos, ¿eh? Otro dato, yo estuve en esos lugares que están pasando estas muchachas y te voy a decir una cosa, las puertitas miden lo mismo que yo. Así que todos, menos yo, se tienen que agachar cuando pasen por ahí, ¿eh? Otra tradición contemporánea que tiene este lugar son los bailes del fin de semana que casi todos los viernes y sábados convocan a cientos de personas que bailan hasta el amanecer, ¿eh? Pueblito de Tilcara. Acá lo vemos. Y, por supuesto, el carnaval. Es uno de los lugares donde se vive con más pasión el carnaval en Tilcara porque como no suele haber muchos festivales y actividades, el carnaval es algo que detona a la comunidad total. Pueden estar noches y días ahí en el medio de la Plaza Central disfrutando del carnaval. Así que si no te querés parar esta oportunidad, ya sabés, en pleno febrero es un buen momento para que vayas a vivir el carnaval en Tilcara. Seguimos en nuestro bloque de Por el Mundo. Y ahora sí, nos volvemos lejos, lejos, lejos. Preparate porque este viaje es largo y nos vamos a Estambul, un destino de novela. Dale play. Turquía, Estambul. Ahí estamos. Arranquemos a ambientarnos un poquito con la música, me encanta. Ya como... La música es una de las cosas más parecidas a un teletransportador que descubrí a lo largo de mi vida, ¿eh? Bueno, acá lo vemos. Esta ciudad de Turquía está ubicada en Europa. Y acá lo vemos, ¿eh? Los laberintos de la historia, el encanto del famoso Gran Bazar y una vista a Santa Sofía y a la Mezquita Azul. Desde las panorámicas del Bósforo hasta la lectura de la Borra del Café. Este lugar sorprende a todos los visitantes distraídos y los paraliza, ¿eh? El llamado a la oración baja en árabe desde los minaretes de las mezquitas para convocar a los fieles del Islam. Es un canto magnético, poderoso y toma la fuerza, aún porque comienza a replicarse en canon en las torres, ¿eh? Que también se llaman alminares, de los más de 2.000 templos que hay en todo Estambul. Son unos breves minutos e intensos en los que se proclama la grandeza de Dios y Mahoma como el mensajero, mientras vibran las calles y el propio cuerpo de escuchar estos cantos. Musical es hipnótico este lugar, ¿eh? El llamado que emiten los altoparlantes se repite cinco veces al día en la ciudad más grande de Turquía. Y junto con la vestimenta de muchísimas mujeres, recuerda que la mayoría de su población es musulmana. Es como un poco extraño, ¿no? Estar como con los pies en Europa, pero la mirada en Asia. Porque es siempre así. Esta primera reflexión surge al contemplar los buques que cruzan el estrecho de Bósforo, un canal natural de 32 kilómetros de largo que marca el límite entre ambos continentes y uno de los mares de Mármara y el Mar Negro. A simple vista puede confundirse con el Golfo, conocido como Cuerno de Oro, que también es atravesado por puentes, ¿eh? Pero la ría solamente tiene 7 kilómetros y divide en dos a la parte europea de la ciudad. Esta música me encanta. Los turcos van y vienen continuamente de un continente a otro sin salir de Estambul. En auto, en tren, por el túnel ferroviario que va ahí por abajo de la ciudad y en ferry también, que es la forma más directa y económica. Acá reside quizás una de las claves para comprender esta ciudad tan compleja con una historia asignada por la opulencia y una importancia geopolítica que continúa vigente, ¿eh? Como que Estambul es demasiado oriental para ser occidental, dicen muchos de los viajeros que pasan por ahí. Una buena reflexión, ¿no? Esto de estar con los pies en Europa, pero en la mirada en Asia constantemente. Acá lo veíamos, ¿eh? Este bloque de Por el Mundo, una cosa de locos, los destinos que te presenté. Uno no sabe por dónde empezar porque son todas cosas completamente diferentes y todas súper, pero súper interesantes. Voy a pasarte lo siguiente. Anota, esto por favor te lo pido. www.canalonceusuaia.com.ar para que vuelvas a ver todos los programas de Dale Play y todos los que van a venir y no te despegues ni un segundo de la pantalla de la televisión pública Fodina. Te recuerdo que a través de esta página web nos pueden ver desde cualquier parte del mundo y esto comprobado por nuestros espectadores, así que ya sabés. Prueba esta página que además se ve perfecto. Ahora sí, nos vamos a ir en nuestro último corte de este Dale Play y volvemos con este súper bloquecito musical. Vamos a un corte y ya venimos. Dale Play. ¡Suscríbete al canal!